Hola como están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a otro tutorial. En el video de hoy voy a hacer este portalápices que está hecho de foamy y está inspirado en una imagen de internet. Espero que les guste. Lo que necesitamos es foamy, reglas, tijeras, lápiz, marcadores permanentes, pintura acrílica, silicona caliente, plancha. También necesitaremos de este foamy que es un poco más grueso. Esta imagen la encontré en internet y lo que hice fue pasarlo a una hoja de cuaderno, después lo pasé al foamy en su color correspondiente, incluyendo los ojos y la boca. Lo primero que vamos a hacer es pintar con un marcador permanente y con el dedo lo difuminamos. Hacemos esto con todas las piezas. Con el mismo marcador en color verde también marcaremos las líneas. Y con marcador en color negro pintaremos los ojos. Se me había olvidado mencionar que si quieres utilizar esta imagen te la dejo en mi página de Facebook, te dejaré el link en la descripción de este video. Para darle un poquito de color a las mejillas utilizaremos pintura acrílica en color rosado. Y para darle luz a sus ojos utilizaremos pintura en color blanco. Para simular las espinas vamos a hacer marcas como si hiciéramos la letra B. Para darle un poquito de volumen vamos a hacer la técnica de termoformado y lo único que tenemos que hacer es colocar cada pieza encima de la plancha caliente. Esto lo hacemos también con todas las piezas. Cuando hayamos terminado con silicona caliente vamos a pegar cada pieza en su lugar. Le vamos a poner silicón solo en la orilla para que no pierda la forma. También puedes poner pintura de uñas para que se vea un poco de brillo pero eso es totalmente opcional. Así es como nos tendría que quedar. Yo voy a utilizar dos porque había hecho uno de prueba pero tú puedes hacer solo uno para la parte de enfrente. Medimos el ancho y el largo y pasamos estas medidas al foamy grueso. De estas necesitaremos tres piezas. Después las pegamos con silicona caliente o con otro pegamento más resistente. Por último solo hay que unir las tres piezas y ya lo tendremos listo. No te preocupes si no encuentras el foamy grueso puedes reemplazarlo con una cajita de cartón y solo tendremos que forrarla. Espero que les haya gustado o que por lo menos te haya dado alguna idea. Si fue así regálame un like y apóyame compartiendo el video. Y si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Me despido deseándote que pases un feliz fin de semana. Diosito te bendiga y hasta el próximo video. Adiós.